es de top 5 hoy no tenemos top 5 tenemos top 10 miren esta es una cultura muy fuerte de lo que yo voy a mencionar muy fanática y hay cosas que usted puede entender que usted le gusta usted entiende que faltó ustedes puede agregarse a usted porque a mí se me puede ir alguno hubieron dos dos álbumes que a mí se me quedaron en ese pero si usted entiende que ese álbum debió estar usted comenta abajo y dice miren faltó este álbum yo lo voy a tomar como referencia era un diálogo para mí era difícil elegir todos los que son muchos álbumes y eso es un es un es un es un un género muy amplio que es el hip hop en inglés entonces el hip hop en inglés yo voy a poner los 10 álbumes de hip hop porque me encanta el hip hop más emblemáticos de hip hop de la historia yo voy a poner 10 si usted entiende que hay faltan álbumes puede decirlo comentarlo yo lo cojo como sugerencia no comience a insultarme que tú no sabes que tú debiste de esto que debiste poner el otro déjelo como sugerencia y vamos a ver si es fácil y usted ve bueno eso pensar yo voy a poner los 10 álbumes de hip hop más importante según yo entiendo según yo entiendo vamos con el número 10 Kanye West el esposo de Kim Kardashian con el número de que se llama The College Drop ese fue el primer álbum de Kanye sin duda ese álbum porque Kanye era muy conocido por hacerle una producción que hizo seis temas en el álbum más exitoso de Jaycee era conocido como productor todavía no se había destacado como rapero quería una oportunidad pero en este álbum sin duda se oye bien no 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 puedo poner música este álbum sin duda fue el álbum más emblemático de Kanye y en el hip hop es considerado uno de los mejores porque está la canción Jesús que se llama algo así entonces en los historiadores según lo han leído este es uno de los 10 mejores álbumes de hip hop de la historia y está en la posición número 10 en la número 9 50 cent ahí me sale bien la frase porque el título es un poquito difícil que es gay ratio die try ese álbum de 50 cent fue el álbum más exitoso exitoso en ese momento fue uno de los más vendidos más emblemático volvió volvió a darle una nueva cara hip hop luego de la mayoría de artistas que estaban que ya tenían su nombre como doctor drede snoot 2 eminent ese álbum de 50 cent sin duda es el álbum más exitoso uno de los álbum más exitosos del hip hop y lo tiene el señor 50 cent con ese álbum en la carátula impresionante la manera que se ve el tipo porque recordar a las personas que la historia de 50 cent era muy rechazado de poder de haberle dado varios tiros entonces tengo entendido que la carátula se hizo por eso de ese de ese concepto cuando doctor drede asume a 50 cent y lo pega ese concepto de esa carátula está sumamente impresionante y está en la posición número 9 hay personas que lo van a poner más barajas y va bajito pero yo no puse la número 9 número 8 bueno no es algo que me encanta fue retorno de snoot 2 y doctor drede en ese peso ahí está muchos temas que a la gente le encanta sí porque está un emblemático con la matica de marihuana y a la gente le gustó ese álbum fue en el 2002 cuando regresaron los dos rapeos más importantes de west coast que es doctor drede y snoot 2 y ese álbum es ustedes ven algunos memes que ustedes ven y que que salen tararara esas canciones salieron en ese álbum de doctor drede creo que fue el último importante así de gran relevancia de todos estrellas del west coast que son 50 cent y snoot 2 perdón que son doctor drede y snoot 2 vamos con el número 7 bad boy is the family in the family ese álbum aunque muchas personas tal vez dirán cuál es ese bueno peter y no era un cantante pedir y lo que era un productor y era un más bien un dueño de disquera cuando mueres el rapero notorios big big didy saca este álbum con algunas canciones importantes y ahí es que sale la canción i'm missing you dedicada al extinto notorio big y ese álbum fue la primera canción que salió y se colocó el número uno que fue a miss you dedicada a notorios fue la primera canción de hijo que se mantuvo por el número uno durante mucho en el charts de billboard así que ese álbum de peter y es sumamente emblemático en el hip hop según lo que yo entiendo número 6 el el papá de la nueva genera de la nueva generación de la de la nueva década el señor eminent con la canción con el álbum de eminent show es sin duda eminent show fue uno de los mejores es uno de los mejores álbum yo podría sacar hasta tres álbumes de eminent y ponerlo ahí pero que tengo que elegir uno y sin duda me quedé con este porque este álbum impactó muchísimo en en la música de hip hop y en lo y también en el mundo glosa home en en la cultura pop es la cultura rock eminent con este álbum es sin duda uno de los álbumes más simbólicos y importantes del hip hop me hubiera gustado poner también es my pero me gusta me gusta este álbum y creo que es sumamente duro este este álbum para ponerlo en la presión número 6 número 5 la leyenda de notorios vi allí de ready to die uno de mis álbumes favoritos de to die es uno fue el primer álbum de notorios vi allí muy bueno usted tiene que escucharlo de principio al fin excelente en la carátula la simbología usted tiene que buscar la simbología de esta carátula es impresionante nosotros vi allí uno de los raperos que mejor se acoplaba al beat y sin duda no dejó este gran álbum el otro álbum fue muy fue muy bueno pero este sin duda es histórico en el mundo de hip hop número 4 otra persona que falleció también el señor tupac all eyes on me me encanta ese álbum el álbum que hizo tupac luego de que estuvo preso y retornó al mundo al negocio del mundo del entretenimiento del hip hop y lo hizo con la puerta grande un álbum que le gusta a uno desde el principio hasta el final y ese álbum de tupac para mí el mejor álbum de tupac all eyes on me es es impresionante y sin duda es uno de los álbumes más emblemáticos del hip hop así que yo lo recomiendo que usted lo busque la posición número 3 el gran grupo el grupo más de gas de rap más histórico del hip hop que se llama en the way con la canción estrellas de canton ese pueden ver la película para que vean cómo fue que se armó ese grupo ahí está ice q era rapero en ese momento doctor drede estaba ahí y si ese es uno de los álbumes de hijo más emblemáticos del hip hop pueden ver la película y verán la historia de ese álbum lo que impactó ese algo la sociedad de los ángeles ese sin duda ese ese álbum es impresionante pueden buscarlo es el uno de los más de los más callejeros que existe que existe en ese tiempo los ángeles número 2 el más emblemático y sin duda el más conocido la revista de roll y solo tiene como el mejor álbum de la historia del hijo que es de crónica de doctor 3 yo lo puse número 2 porque a quien ellos pusieron número 2 yo lo puse número 1 sin duda número 2 es para de crónica de doctor 3 el álbum más exitoso uno de los álbum más exitosos de los ángeles simbólico impresionante la historia de ese álbum como usted va a ver cómo se forma lo que trae y le va a encantar es uno de los mejores álbumes y más icónicos del mundo de hip hop y en la cultura es muy mencionado ese álbum y el número 1 el mejor álbum que para mí es el señor y el batiz de naz y batiz de naz es el mejor álbum bien hecho la composición la carátula el concepto tienen que buscar la historia de este álbum este álbum es impresionante lo que trae de conlleva el rapero naz es con ese álbum es considerado por más de cinco o seis right rankings de de álbum como el mejor álbum de hip hop y el matil es para mí el álbum más importante de hip hop y ahí le puse todos los álbumes así que nada esto es mi top five hoy fue un top 10 porque podemos opinar qué álbum te cree que faltó ahí en las redes sociales así que ya ustedes saben continuó más con el toque del mediodía